Vamos a ver una pregunta multiple choice sobre números primos que podría aparecer en algún examen. Vamos a enunciarlo y después uno puede parar el vídeo e intentar solucionarlo. Después voy a dar una solución, pero es una pregunta que creo que da lugar a muchas soluciones. Por supuesto, la respuesta correcta es una sola, pero las formas de llegar pueden ser muchas. Empezamos de la siguiente forma. Dado que hay 168 primos por debajo del número 1000, entonces la idea es decir cuál es la suma de todos los primos por debajo de 1000. Entonces sería sumar todos los primos donde estamos tomando todos los primos que estén por debajo de 1000. Vamos a sacar el menor igual y vamos a dar las opciones. Opción A, que la respuesta sea 11555. B, que la respuesta sea 76.127. C, que la respuesta sea 57.298. Y D, que la respuesta sea 81.722. Entonces la idea no es calcular cuántos son, sino tratar de descartar las que no son con algún argumento teórico. Por supuesto, si en el examen no les dicen justifique la respuesta, uno puede tantear y arriesgarse a ver si le pega. Pero si no, hay que dar los argumentos teóricos de por qué uno elige esa respuesta y no otra. Así que ahora si quieren pueden parar el vídeo, pensarlo y de última arriesgar alguna respuesta. Los dejo con un espacio publicitario. Bueno, ahora vamos a dar una forma de llegar a la respuesta correcta. Pueden haber otras. Lo primero que vamos a hacer es hacer una observación sobre los números primos, que tenemos dos como el único par, y el resto son impares. Es decir, a partir de acá son todos 2K más 1, con algún K a determinar. Pero el hecho de que esto sea así nos dice que, por ejemplo, si uno suma dos impares, que se escriben de esta forma, esto nos va a quedar 2K más 2Q más 2, que en el fondo esto es 2 por K más Q más 2. Lo que estamos diciendo es que en el fondo nos queda un número par, si sumamos dos impares. Ya que nos queda 2K más 2, esto es en el fondo, 2 por K más Q más 1, es decir, 2 por alguien, y esto es un par. Que ya había usado el Q, así que vamos a ponerle Q'. ¿Y qué va a pasar cuando sumemos otro impar? Bueno, ahora va a pasar lo mismo, pero va a aparecer un 3 acá, y entonces ahí va a pasar a ser impar. Y cuando sumemos otro más va a ser par. Es decir, que números impares, si nosotros sumamos una cantidad par, nos termina dando un número par. Y si números impares, sumamos una cantidad impar, el número que nos da es impar. Por lo tanto, si nosotros tenemos 167 primos, porque el 2 lo sacamos afuera, 167 primos, es una cantidad impar de impares. Como dijimos, nos tiene que dar impar. Pero este impar, le sumamos el 2 y nos queda otra vez impar. Ya que va a quedar 2K más 3. ¿Qué significa esto? Que la suma total de primos nos tiene que dar impar, descartando el C y el D que son pares. Este es otro momento para parar el vídeo y tratar de ver cuál de estos dos es, que ahí ya hay que ser un poco más específicos. Ahí vamos a necesitar algún conocimiento extra que pueda discernir entre dos números que los separa bastante, uno 11.000 y el otro 76.000. Lo que vamos a usar ahora es la suma de los primeros n números, la famosa suma de Gauss, 1 más 2 más 3 hasta n. Esto da n, n más 1 sobre 2. En nuestro caso n sería 168. ¿Qué estaríamos haciendo? Sumando los primeros 168 números. No son los primos, son los números. ¿Qué ocurre? Esto nos va a dar un número que va a ser menor a el de los primos porque los primos van a estar espaciados. Nosotros vamos a estar sumando 1, 2, 3 hasta n y en realidad los 168 primos van a ser 2, 3, 5 y va a pasar este n. Sigamos acá arriba. Esto n, n más 1 sobre 2 es lo mismo que escribirlo también como n cuadrado más n sobre 2. 168 al cuadrado sería más 168 sobre 2. Esto nos da 14.196. ¿Qué hacemos con este número? Bueno, considerar lo que dijimos. Este 14.196 es la suma, desde pongamos K igual 1, 168 es justamente K. Pero esto dijimos, es menor que sumar los primos, desde el primero hasta el 168. Acá tenemos los primos y entonces vamos a escribirlo bien. La suma es la suma desde 2 hasta 168. Siempre de primos. Entonces la respuesta tiene que ser mayor que 14.196. Es decir, que esto está en el medio. Si es mayor que esto, este de acá no puede ser. Con lo cual la respuesta es 76.127. Ahora, por supuesto, a ustedes se les puede ocurrir algo mucho mejor que esto. Inclusive no es necesario, en principio, demostrarlo, sino con tantearlo un poco. Puede servir para darse una idea cuál de las dos respuestas tiene que ser por esta diferencia que hay. Por ejemplo, una forma de tantearlo sería, en vez de sumar los primeros 168 números, sumamos los primeros 1000. Si hacemos la fórmula n cuadrado más n sobre 2, pero para n igual a 1000, sabemos que este va a ser el término importante, que nos va a dar un millón, dividido 2, 500.000. Esto va a ser del orden de 500.000. Esto no nos importa porque al lado de un millón, este n va a ser 1000, no aporta nada. Vamos a estar tanteando. Entonces, esto sería que para n igual a 1000, uno obtiene una suma de aproximadamente 500.000. Entonces, aproximadamente, uno puede decir, bueno, ¿cuánto aportó cada número en promedio? Haciendo 500.000 dividido 1000, que esto es 500.000. Y entonces, cada uno aportó 500 en promedio, multipliquemos ahora por 168, que era la cantidad de primos que teníamos. A pesar de que acá lo único que estamos haciendo es algo general, es cuánto aportó cada uno en los 1000, y sacamos un promedio. Si uno hace esto, va a dar 84.000. Podemos ver que eso está más cerca del 76.000 que del 11.555. Es decir, nos da una estimación sobre si uno tiene una cantidad de números, desde 2 o 1, es lo mismo, hasta el 1000. Si uno va tomando números y sumándolos, en este caso 168, si están más o menos distribuidos, no decimos equispaciados, pero si más o menos no están todos juntos en algún lugar, Entonces, debería dar cerca de este orden. Esto, otra vez, es más un tanteo, que si no piden la justificación, va bastante bien. Y si la piden, bueno, habrá que ver si esto se puede tomar realmente como algo correcto, porque en matemática siempre al final hay que demostrar todo. Pero no dejan de ser razonamientos interesantes para tratar de ubicar una respuesta. ¡Suscríbete al canal!